Recientemente he hecho un descubrimiento increíble. Si quieres ver cómo hackear tus habanos más baratos, quédate a ver este vídeo. Para todos esos disfrutones que fumáis puros habanos baratos y queréis sacarles el máximo partido, tengo una notición que os va a encantar. Recientemente, en uno de nuestros vídeos, se nos ocurrió fumar un puro económico de habanos, que es el Petit Quinteros, de que viene el mazo. Realmente es un puro que vale 1,80€, que es un puro de un precio muy razonable. Nos decepcionó bastante, porque cuando lo fumamos nos quedamos que faltaba sabor, que faltaban muchas cosas. Y pensando, no puede ser que este tabaco, algo hay que hacer para buscar una solución a este tipo de tabacos. Así que, recientemente, con un amigo, comentando esta situación, y luego también, con el paso de los años, algún torcedor que hemos coincidido, que he tenido la suerte de coincidir, traía tabacos dominicanos, y los fumábamos, y tenían muchísimo más sabor que el habitual del mercado. Y entonces, atando esos cabos, pensando, es decir, algo hay que hacer, porque, al final, lo interesante de fumar un puro es que tenga sabor, que sea rico. ¿Cómo conseguimos subir ese punto de sabor, ese punto de plenitud, de placer? Pues, simplemente, es muy sencillo. Aquí lo voy a desvelar ya. Subimos la humedad. ¿Qué es lo que ocurre cuando estás con un torcedor y él tiene que poner más humedad en las hojas para poder elaborar el tabaco? Para poderlo torcer, tiene que estar al 18 o 19% de humedad interior, cosa que, cuando fumamos un puro, es el 12-13% y está más quebradizo. Entonces, claro, cuando subimos la temperatura, la humedad de un puro, y, además, le damos calor, o tampoco hace falta que nos volvamos locos y subamos temperaturas grandes, porque podría haber un poco de peligro, ¿no? Pero, ¿qué consigue ese tabaco cuando le metemos humedad y le damos un poquitín de calor? Vuelve a fermentar. Cuando vuelve a fermentar, vuelve otra vez a activarse, se elevan más los sabores, es como exprimir el sabor y volver a activarse todas las células del tabaco y, ¿qué es lo que conseguimos? Genera mucho más sabor, mucha más intensidad. Entonces, yo estaba diciendo, ¿cómo podemos trasladar esto a un puro ya hecho en el mercado? Un puro ya que está hecho en el mercado, que ya está aquí, ¿qué hacemos? Lo vamos a estar calentando con la mano. Pues, ahí está nuestro amigo Bóveda, en este caso es un 72. La idea sería subirlo a 75% de humedad. Que si algunos de vosotros tenéis los puros, a esa humedad, no es bueno que estén todos a esa humedad, porque tampoco nos vamos a volver locos y vamos a buscar más sabores, porque al final es peligroso. O sea, estamos hablando de conseguir unos tabacos que tienen poco sabor, los activamos, les ponemos humedad, los volvemos a activar para que vuelva a hacer una fermentación y ahí es cuando cogemos el sabor. Entonces, pues, sería ideal obtener un humidor, pues mira, este es el más básico que tenemos en la web, un humidor que lo podemos subir a 75% de humedad y además va a aportar aromas de cedro, porque también nos gusta que haya más sabores de apoyo, para potenciar esos sabores. Si hacemos con un humidor, este humidor en este caso vale 59 euros en nuestra web, que también lo podéis usar con una caja de puros que vuestro proveedor de puros os pueda dar o regalar o lo que sea, es muy interesante que tengáis algo aparte, que no hagáis ahora en mi humidor todo a 75%, porque va a ser muy peligroso, pero si lo hacemos en algo aparte, sería súper interesante, incluso también vienen estas latas, le metemos aquí también, aunque se va a quedar como muy cerrado, tampoco es mala opción, no es mala opción, porque también vamos a tener ahí la humedad, ahí a tope, a tope, a tope, porque al final es subir la humedad, subir la humedad, y que sea más de 20 grados, si son 22 grados, en este caso sería bueno, porque estos puros, que sepáis que vienen congelados, los sabanos, todos los sabanos vienen congelados, que sepáis que no los podemos meter así, tenemos que quitar el plástico, quitar todos los plásticos, meterlos todos ahí, coger humedad, porque tenéis que tener en cuenta que el tema de la axioderma, ya sabéis que si subimos humedad, subimos temperatura, es el caldo de cultivo perfecto para que brote el bicho del tabaco, así que hay que tenerlos vigilados, también de vez en cuando abrirlos, para que si va generando algo de moho, limpiarlo bien, estamos hablando de sacar el máximo aprovechamiento posible de sabor, a un puro barato, pero con mucha vigilancia, tenéis que estar muy encima, cuidados con el moho, que no sé limpiarlos bien, y será la forma de que, de hecho os digo, que cuando abráis ese humidor que huele a cedro o esto, va a oler a tabaco, va a oler a tabaco el triple de lo que os olía el tabaco cuando justo lo habríais comprado, así que es importante siempre vigilar, siempre vigilar, ah y por cierto, si quieres que hackeemos estos puros en el canal, y hagamos todo el proceso, y ver a qué saben, pausa el vídeo y deja el comentario. Bueno pues, importante también, no solamente habano, sino imaginaros también que habéis cogido unos puros, que los fumáis, y tampoco saben mucho, y dices, ostras, pues este puro debería tener más sabor, ¿qué está ocurriendo? Podemos hacer el mismo proceso, o sea, no hace falta, muchas veces, que sea un puro barato, y una cosa importante, tenéis que dejarlos 21 días, para volverles a reiniciar, esa humedad mucho más elevada, en esos 21 días, que siempre contamos, y además, tampoco los dejéis mucho más tiempo, lo ideal sería, pongo unos puros, los voy manteniendo, cuando ya están entre 18, 20, 21 días, ya voy utilizando, y ya he ido poniendo otros puros, para que siempre tengáis, fuméis puros de 21 días, sé que es un poco lío, pero el precio, y el sabor, y al final, el efecto que va a ocurrir, en esos puros, va a merecer la pena, hacer ese, un poco ese proceso, a ver, que tampoco hay que volverse tan loco, pero si es importante, que tampoco los dejemos muchísimo tiempo, que estemos ahí, y al final, sea un poco de lío, pero, lo importante es que, vosotros lo disfrutéis, y que, y que, y que tampoco se os pasen, y que los tenéis ahí controlados, que es, estamos hablando siempre de, estamos en el, en el filo de la navaja, así que, muchísimo cuidado, pero, que sepáis, que funciona, y que vais a fumar puros, con muchísimo más sabor, así que, espero que os haya gustado este vídeo, y nos vemos en el próximo, o bailo con un puro. ¿Qué tal te has sentido al bailar? Al principio, pero luego ya normal, bueno, me acuerdo que me puse una nariz de payaso, y hostia, que difícil es ser payaso, ¿crees que este baile va a servir, para que vean más el vídeo, y den like, y comenten? No lo sé, ¿lo digo? ¿Esperas que sí? No tengo ni idea, pues ya está, te lo he estado grabando todo esto, es lo que va a ir después del vídeo, ¡Chao!